Habla Libro Mío, habla sin cesar, lo que tú me digas nunca he de olvidar. Hola, ¿qué tal? Esto es Habla Libro Mío. Hoy hablaremos de la primavera. La primavera en México inicia el 21 de marzo y termina el 20 de junio. La primavera se caracteriza por tener pocas lluvias y aumentar la temperatura conforme transcurren los días. Esto se debe a que se está terminando la época de invierno y llega la época de verano. La vegetación se hace mucho más abundante y varios tipos de árboles y plantas empiezan a florecer desde esta estación. Esto fue Habla Libro Mío.